Música Llega el viento del recuerdo a ver al rincón de mi abandono y entre el polvo muerto del ayer también volvió tu querer Yo no sé si vivirás feliz o si el mundo te ha vencido y viviendo sin querer vivir buscas la paz de morir Duda de tu ausencia y de mi culpa pena de tenerte recordar sueño del pasado que me asusta manos que no quieren perdonar dolor amigo de estar con tus sombras remordimiento de saber de buena dolor lejano de oír que tenó parar las voces muertas que se obstinar en volver ya no sueño que retornara al fracaso de mi vida ni tampoco que en tu palpitar tendré un afán para andar solo quiero que si estás también en la cruz el abandono sepas olvidarme en tu perdón total mira lo que soy pena de tu ausencia sin retorno pena de saber que no venderá pena de escuchar mi abandono voces que me acusan al llegar dolor amigo de estar con tus sombras remordimiento de saber de buena dolor lejano de oír que tenó parar las voces muertas del ayer feliz yo no sé si vivirás feliz aunque el mundo te ha vencido y viviendo sin querer vivir buscas la paz de morir curraduco me me ¡Gracias!